Y bueno, más o menos lo que está planteado es que son más o menos 30 artistas que estén interviniendo en una pared, que es justo el límite entre Argentina y Paraguay. Esto está en la ciudad de Posada, en Misiones, y bueno, más o menos las temáticas que se va a trabajar es la hermandad que hay entre los dos países y algunas historias que hay en común entre los dos. El proyecto nace ahí en Misiones, digamos, con la coordinadora del MIM, que es el Movimiento Internacional de Muralistas, Italo Grassi. Bueno, ella es la que a través de lo que viene trabajando ya, logra esta idea de mural, digamos, y todo un proyecto que está respaldado, digamos, por la ciudad. Somos seis muralistas jujeños. Tenemos, por ejemplo, del Libertador General Sabantín a Mavi Flores, del Carmen a Pablo Salas. Después tenemos, de acá de San Salvador, tenemos al Ale Condorín, está la coordinadora del MIM, que sería María Luisa Sosa, y tenemos a la profe Elba Pacheco, y bueno, seríamos seis, conmigo más seríamos seis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!